Me quiere que foto Acá está Oyichan Santiago Con Río, ¿no? Mía Tarío Mía Hola, a ver que vamos a echar Ale, para que se ríe, a ver No se ríe Hola Que cosa es eso, dice No Nande, dice Nande Río Nande Nande corre Oh Oh El bebé está bien bonito Que parece el abuelo Ah, sí Jajajajaj Si parece el abuelo No Acá está el abuelo Ya quisiera Ya quisiera No 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 Hola Hola. ¿Listo? Jaime, ¿lo está? A ver, ¿lo está? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, lo has visto? ¿Listo? No, no, no. ¡Listo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dani? ¡Dani! 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 ¡Abi! ¡Abi! ¡Dani! ¡Huy! ¡Suscríbete al canal! Ah, ahí así. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué dice? ¿Qué qué? Arriba, arriba. Arriba. A mí, a mí. A ver, ponlo para afirmar ahí que está correteando. Ahí está. Acomodo, acomodo ahí para verlo. Sin eso mejor. ¿Sin eso? No. ¿Qué? Está limpio el piso. No, pero no, ya también cae. ¿Y el piso? Ahí, me voy a decir que el piso es. ¡Ay! ¡Chalo! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, doble la banda, venga rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camina, gracioso. ¡Ay! 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 ¡Ay, bebón! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, mamá, ahorita está mojando, ¿no? ¿Por qué estamos? No, no está amargo, ¿no? ¡Ay, me es Sasha! No, mamá, ahorita está mojando, ¿no? Estás abajo. ¡Vale, papá! ¡Vamos, mamá, vamos! ¡Qué chiquita, mamá! ¡Qué chiquita, mamá! No, 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 deja, yo lo arreglo, no llevo. ¡Hola! 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 ¡Hola!